...destino en favor de Mario Pineda. Mirá que Pineda se te va a vos, eh. Sigue Mario Pineda metiendo el cuerpo, buscando la falda. Falta de Javier. Bien, Pineda. Hay que moverlo a Pineda, eh. No tocó la pelota. No tocó la pelota. El muro Pineda, estaba firme como Dani Martins, eh. Metro 70, pero... Duro.